Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mini World, estamos en el episodio número 15 de las Mini Aventuras con Elio de T. Hola Elio, ¿cómo estás? Bien, 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 contento con el apoyo que le están dando a esta serie, la verdad. Sí chicos, muchas gracias por el apoyo y no se olviden que esta serie va de lunes a viernes. Los episodios impares van en mi canal y los episodios impares van en el canal de Elio de T y sus amigos, que está acá el link en la descripción del video. No se olviden chicos, porque siempre me dicen, ¿cuándo va a subir Elio? ¿Cuándo va a subir Elio en Mini World? Lo que pasa es que Elio no está subiendo esta serie ni en su canal principal, sino en su canal de Elio de T y sus amigos. No se olviden chicos. Bueno Elio, ¿qué vamos a hacer hoy día? A ver, hoy vamos a hacer, no sé. Bueno, lo que estaba pensando chicos y Elio, chicos y Elio, es este... Lo que pasa es que veo que esos cofres están así, muy... O sea, este lugar no debería ser para los cofres, está muy apiñado todo. Simplemente deberíamos entrar y de repente, porque también tenemos lo que es decoración. O sea, acá en construcción, acá hay sillitas, mesas, eso es lo que debería haber acá. Que bueno, eso se va a ir desbloqueando más adelante porque así funciona este juego, no es que crafteo. O sea, el crafteo es fácil, lo difícil es desbloquearlo. Así que, para los que juegan Mini World saben que tienen que entrar todos los días, aunque sea desbloquearlos, lo que les dé. Porque, pues, este, se necesita para esto. Mira, me gustaría poner esto de... Este sillón, esas lamparitas, se verían guay. Y, pues, hay más cositas, eh, que todavía no aparecen en el inventario, porque... No aparecen, perdón, aquí en el crafteo, pero es porque no tengo los materiales. Pero, uff, sí he visto bastantes cosas, incluso creo que hay adornos orientales. ¡Hala, hala, hala! Sí, bueno, estos cofres están muy apiñados acá. Y además, no se pueden poner cofres dobles así, o sea, uno encima de otro como en el... Sino que, o sea, el cofre que iría encima de este no iría acá, iría hasta acá. Entonces, imagínense que hasta la altura cómo sería, eh. Entonces, lo que estoy pensando es, pues, podemos hacer un segundo nivel, ¿verdad? Sí, sí, viene bien un segundo nivel, creo yo. Pues, puedes empezar. ¿Por dónde empezamos? Pensaba una escalera de mano, lo estábamos platicando fuera de cámara, chicos. Estaba pensando una escalera de mano, pero yo me tardo mucho en subir. Aparte que de repente necesitamos algo urgente y entramos así y... Ah, no puedo subir, no puedo, no sé. Al menos a mí me pasaría eso. Entonces, prefiero que sea una escalera normal. Y Helio dijo que podría ser aquí en medio, ¿no? Podría ser ahí en medio, sí, sí, sí. Oh, la luna se ha ocultado, dice. Ah, con tierra lo hace... No, estoy más o menos, este... Pensando en cómo... Ah, no, sí, está bien, solo que, este... Yo estaba con la piedra en la mano pensando... No, pero está bien, mejor la tierra que se saca más rápido. Pero, ¿lo vas a poner en medio o pegado a tu habitación? Creo que es mejor pegado a mi habitación, ¿no? Para que ocupe menos espacio. Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que para que ocupe menos... Creo que así. Creo. ¿Hasta allí? A ver, voy a sacar eso. Sería de doble, ¿no? Sí, sí, sería doble, sí. Eso sí. Entonces... Vendría... ¿Esto lo saco? ¿Lo agrandamos? ¿O queda ahí? Sí. Entonces, si va a ser doble, sería así, ¿no? Estoy más o menos viendo... Es como un bosquejo. ¿Agrandamos la casa? No, no, porque no quedaría simétrico. No, no, creo que... ¿Se puede retroceder? Para que no suba por ahí, sino hasta acá. A ver, ¿cómo sería? Retroceder, a ver. A ver, a ver este... Mira desde aquí cómo queda, así sería la escalera. No, lo que pasa es que cuando subes, ya no hay forma de pisar. No sé cómo explicarlo. Mira, a ver. Ah, ya, ya, ya. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Ya, ya. O sea, quiere decir que el cuarto es más metido. Habría que cambiar el... La puerta del lugar, ¿no? Nuestras puertas. De las cuartas. O sea, te refieres a que el cuarto está muy metido. No, 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 no. ¿Un bloque más? Ah, ¿me permites, por favor? A ver, si voy a salir, voy a estudiar. Ah, lo vas a hacer doblando. Ah, ya, 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 ya. No se me... Así. ¿Ves? Por eso tú eres el que construye, porque genial. A mí no se me había ocurrido. Bien, 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 elio. Sí, sí, está bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. De aquí se vería así, a ver, vamos a ver si se ve bien. Es que yo veo todo cuadrado y todo recto. ¿Así se vería por dentro? ¿Está bien que se vea así? Sí, sí, sí. Oh, míralo. Contratado. Ok, entonces hago escaleras. Construcción. 120 escaleras, dice. Aló, aló, no tanto, no tanto. A ver, como 64 bahías, puertas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ay, me asustó. Es que el aldeano está arriba. Ah, el aldeano. El señor aldeano, por favor, no le asusté. A ver. A ver. Esto vendría aquí, según yo. Ahí estaría bien, creo. ¿Eh? Yo lo había... ¿Para los escalones? Ajá. Acá pondría los escalones. Ahí. Hola, 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 qué guapo. Ahí está bien. ¿Para acá? Ay, mía. Aquí, sí. Ajá. Ala, ala, qué chévere, ¿eh? Sí, sí, sí. Listo. Y ya estamos, ya está. Tenemos segundo piso. Sí, ya, ya está todo. Bueno, vamos a dormir, creo, ¿no? Sí. Sí, sí, es mejor. Yo creo que hasta va a haber habitación para el aldeano, ¿eh? Sí, creo que está buscando, ¿eh? Sí. Porque se metió ahí donde estaba la oejita. Y ahora está ahí arriba. Esto lo dejamos abierto, ¿no? ¿Cuál? Esto o lo... Ahí hay que ponerle piedra, ¿no? No, sí, sí. Pero no ponemos nada acá abajo, ¿no? O sí. No. Podemos rellenarle de piedra para que no quede feo vacío de repente. Sí, porque hay un cofre ahí todavía. No podemos. ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Ajá, ajá, ajá. Sí. Sí. Voy a hacer la pobujita. Ya, ahora... A ver, esto... Quedaría... Ponemos piso, ¿no? Esto que quede... Ponemos... No sé, estoy pensando. Ponemos piso. Esto también como piso. Esto acá está también como piso, ¿no? Sí, pero las divisiones no me gustan. O sea, no... Ah, las divisiones podemos reemplazarlo por... Eh... Por manera. O sea, ponemos madera encima, ¿no? Sí. Permiso, aldeano. Ah, ya. ¿Así? Sí, también. Ay, 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 perdón, que yo no sé construir. Pues nada más se me ocurrió eso. A ver. No sé por qué pienso que a Elio no le gusta. No, no. Estoy pensando cómo hacer la escalera. Sería un paso más entonces, ¿no? Sí, un paso más, sí. Ah, ya, sí, sí. Sí tengo escalón, ¿eh? ¿Tienes madera? A mí se me acabó. Siete nomás de madera. ¿Tienes? Ya está. ¿Siete? No tengo más. Sí, a ver. Voy a sacar aquí. Felizmente planteé árboles. Porque aquí, chicos, la madera... Bastante madera. Para una antorcha se necesita bastantes palos. Sí, eso sí. Para todo. Todavía no me sé lo crafteo, pero creo que para una antorcha se necesitan dos palos. O sea, eso. Eso sí. Yo tampoco me sé lo crafteo, te diré. Sí, yo más o menos trato de memorizarlos, pero sí es difícil. Creo que con la justa sí me memoricé un poco lo de los pistones. Lo de lo... Esto, el mecanismo para hacer el cultivo, pero fue porque tenía que conseguir los materiales. Pero como usualmente madera y piedra son lo que más tenemos, entonces ya eso no me lo memorizó. A ver. Yo recuerdo que tenía una mesa de crafteo. ¿Dónde lo dejé? Afuera está. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Se ha puesto hasta allá? Sí, a buscar mi mesa. Pero si en la casa hay mesa de crafteo. Sí, ¿verdad? Es que como dejé abotado mi mesa, dije, quiero recuperarlo. Bueno, tengo aquí tablones. ¿Cómo se hacían las palas? Con palito, ¿no? Con palo y tienes que tener piedra. Bien, bien. Tengo hasta hierro. Ah, tenía hierro, ¿verdad? Es que no lo dejé en casa. Debía haberlo dejado. Ah, necesito hacha también. A ver. Ay, ¿yo por qué estoy crafteando? Voy a dejar el hacha en la casa. No, el hierro en la casa. Pues lo tengo conmigo. Sí, porque si no te vas a minar tú, ¿eh? ¿Dónde está el hierro? Ah, yo no tengo hierro ya. Tenía. Aquí está que está. De hecho, creo que sí. Tenemos que ir a minar, ¿eh? O tengo que ir a minar. ¿Tenemos? Tengo porque de verdad que sí he dominado bastante. Ah, se ve mejor así la casa, ¿eh? Sí, por la división. Sí me gustó. O sea, por afuera se ve. Acá por adentro no se nota, pero por afuera sí. La división se ve. No, es como que se nota que estás dividiendo los pisos. Sí, eso sí. Ah, no tengo más piedra. Piedra, este, madera. Aquí tengo más madera. Sí, sí, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué saltas? No encuentro mi hacha. Yo recuerdo haberme hecho un hacha. Ah, por si acaso los que tengo en mi inventario son los que yo he crafteado, ¿eh? No, porque los chicos de repente ven. Cecilia tiene hacha y... No. Cecilia crafte... Ah, este. Sí, 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 chicos. Y todos estos árboles, menos mal que ya crecieron. Que yo los puse fuera de cámara, menos mal. Porque dije, necesitamos... Necesitamos madera y están escaseando los árboles. Ajá. A ver, yo le doy a hacer... Pero mi inventario no aparece. Ahora sí, ahora sí aparece. Lo que no entiendo es por qué dice... Has recogido un árbol frutal. Es un árbol... O sea, no estás con el árbol entero en el inventario. Es un tronco. ¿Ese es cierto? Muy, muy cierto. A ver, 11. Aquí. Pin y pan. ¿Necesitas tablones? Tengo varios, ¿eh? Te doy. Vale. Tengo mucho. Mucho, dos. No, no, no. Tengo, a ver... Tres. Sosenta y cuatro. Dos stacks. Dos stacks. Aquí te lo doy, mira. Aquí estoy, aquí estoy. Esta es tuyo, no corra, no corra. Te recogí, no corra. Que en la madera no se tiene que desperdiciar aquí. Ahí está, ahí está. Son dos stacks que tengo. Voy talando yo. Ahí está. Yo voy talando. Sí, puedes replantar mejor. Digo, por favor. Porque... Ah, es verdad. Sí, señor. Usted... Ustedes te sacan los árboles, pero no los replanta. ¿No? Es verdad. Yo decía, quinta terminó todos los árboles ahí. Ah, pum y pum. Yo talo replanto, talo replanto. Ah, pero no puedo. ¿Por qué? No sé, no me deja. ¿Qué cosa? Plantar. Pero tienes que hacer con la pala. Te enseñé. Ah, mío. Claro. Claro, chico. Ya está. Ah, mira, mira. Así se hacía. Lo había olvidado. La pared la hacemos de... Esa pared la podríamos hacer... Ah, pero no hay mucha madera blanca, ¿no? No hay mucha. O sea, hay árboles blancos, me refiero. Sí, eh... Creo que tenía... Tengo 25 de maderita. ¿Blanca? Ajá. Bueno, 33, creo. Lo puede conseguir más. Sí, voy a... Ahorita te doy el alcance para... Para poner esa madera como pared. Ajá. Bien. Voy a ir a talar lo blanco. Como buen leñador que soy. Up, 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 up. Sigue el pollo encerrado ahí. ¿Le damos libertad? Sí, dale libertad. Ok. Ok, aquí no. Vamos a hacer libre. Libre es, libre es. Ahora, ahora, ahora es libre, pollito. Ahora sí te veo. Y tengo hambre. Ñami, ñami. Yo tengo bastante, creo. Tienes, tienes. Sí, necesito, por favor. Yo venía a sacar. Tengo 38. De, pero, troncos. Troncos, sí. Bien, 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 bien. Aquí te las doy, mira. Ahí está. 38, eh. Ahí. ¿Sabes qué? ¿Te voy a repro... Dime, sí. ¿Sabes qué? Estoy pensando, este... Hacerlo con un balconcito. Ay, qué bonito. Sí, porque ahorita... Sí, sí quedaría muy guapo. Ahorita se ve así, chicos, pero lo que quiero hacer es abrir esa parte y queda como una terracita. ¿Te acuerdas de la casa que tuvimos en... en las aventuras? En las aventuras, en las aventuras... Eh, no. No me acuerdo de verdad. Sí, bueno, tuvimos dos casas. Tuvimos una casa en la primera de arriba... En la primera... En la segunda planta... Que pusimos la mesa de encantamiento y pusimos la de... La de pociones en el segundo piso. Y, este... Como que pusimos dos barquitos para sentarnos en la terraza. ¿Te acuerdas? Ah, y ahora sí me acordé. En las aventuras, en mods, ¿no? ¿Con mods? ¿O fue sin mods? No, el de mods fue la casa del tronco, del árbol. Esa memoria... Ah, ya me acordé. Ahora sí me acordé. De hecho, no saco... Ay, chicos. Chico, de verdad tengo muy mala memoria, de verdad. Sí, para eso sí. Muy mala. Algunas cosas recuerdo y otras cosas no. Por ejemplo, no recuerdo cuando nací. Ahorita van a ver todo cuadrado, chicos. Pero no se preocupen, que ya se va a ver bonito. A ver, no sé si colocar iluminación para que nos parezcan los... Sí, sí, sí. No sé si se parecerán en sí los mobs. Sí, yo tampoco no sé si... Creo que aquí no aparece. No estoy segura, pero... No sé, no me... Más vale prevenir que lamentar. Eso sí. Ya está. Vamos a ver. Eh, me he suelado madera, eh. A dormir. A dormir. Me voy a la camita. No me remede, por favor. A ver. Eh... Te gusta, no sé, se ve raro, ¿no? Está guapo. Se parece una oficina. No, o sea, no sé... O será porque como está nublado, o sea... Es por algo de iluminación. O sea, es más por iluminación que porque si se ve mal. O sea, no es que se vea mal. Sí, está opaco. ¿El piso lo hacemos de este color, el de la terraza, o lo hacemos de este mismo material? No, está bien así, casi divida, ¿no? Ah, en la terraza, ¿no? Sí. Blanca. Sí, blanca, creo yo. Sí, porque si no va a haber muchos colores por fuera. Sí. Wow, va a quedar hermoso. Este, el techo, creo que de oscuro está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Para que haga un poco de contraste. ¿Tienes madera oscura? Sí. Sí, 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 tengo bastante. Madre mía. A ver. Uy, qué rico huele a fritura. Iba a decir que huele a huevo frito, pero no estoy segura. Pero de todas maneras, ese olor, a pesar de que sea del aceite caliente, sea lo que sea que estén haciendo. No sé por qué me hace recordar el huevo frito. Es que mi papá, mi papá, este, solía prepararnos y nos gustaba. Entonces me quedaba ese recuerdo así. Ay, qué rico. Quiero fritura. A ver. ¿Sabes qué? Ese, ese, no, pero va a costar mucho sacarlo. No, pero es que esos cultivos, este, quiero ponerle madera al costado para que no se vea toda la tierra así. ¿O piedra? ¿Piedras o madera? Piedra o madera, pero el punto es que no se vea el costado de tierra. Que no se vea tierra. Ajá, que no se vea así. Sí, sí, ahora lo cambiamos. Sí, sí, sí. Cuando lo estaba haciendo, cuando ya estaba bien avanzado, dije, ah, ¿por qué lo hice así? Lo he hecho de cuatro bloques, lo hago de, ya de cinco, de cinco. A ver, a ver, a ver, esto sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tú tienes vallas, ¿no? Eh, sí, tengo, 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 tengo. A ver, por favor. Ah, pero tengo puertas. No, sí tengo vallas por aquí, ahí tiene. Ah, que es, sesenta y cuatro, ok. Pero de todas maneras, si lo ve, está bien detalle. Sí, me acuerdo que me olvidé de stockear, ¿te acuerdas que te conté? Me sirvió bastante madera, bastante vallas. Y seguro los chicos sí se dieron cuenta, ¿no, chicos? Ahí no me dijeron nada. Bueno, ojalá que les guste, ¿eh? Sí, yo creo que les va a gustar, ¿eh? Estabas incluido en que les guste. Ah, sí, 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 a mí me gusta. Oh, está lloviendo, ¿no? No, me pareció escuchar que estaba lloviendo, Juan. Sí, yo también pensé eso cuando salí a talar. Uf, cinco, justo, 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 justo. Me suelo de una madera. Pero yo tengo madera blanca, ¿eh? ¡Hala, qué hermoso! Ah, esta sí es casa, ¿eh? Ya yo vivo aquí y tú vives abajo. Te cambio, te cambio. Ya, entonces, la parte de abajo la usamos como almacén. Claro, la parte de abajo sería como un almacén. ¿Listo? ¿Ves? ¿Para alguien que no construye? Sí, mira. A ver, entonces. Tenías dos. Eh, mira, pero qué casa tan hermosa ha hecho. Madre mía, qué casa. Pero que esto es la modernidad. Madre mía. Muy guapa la casa, ¿eh? A mí me encanta así, con mucha iluminación. En la vida real me gustaría tener así una casa donde mi habitación esté así pura luna. Sí, pero lo malo es que, pues, los choros estarían. Ah, eso sí, eso es verdad. Estaría en el asecio. Eso es cierto. Qué idea la que se me ocurrió así, pues, no sé. Igual creo que hay varias casas que son así, pero... Pero bueno, este tiene un toque... Está muy bueno. Un toque especial de... O sea, por el vidrio, ¿no? O sea, a mí me gusta, a mí me gusta también ponerle vidrio. Y, este, aunque me gustaría que esté más iluminado. Así que estoy pensando de repente ponerle vidrio arriba. ¿El techo? Ah, también, ¿no? Sí, para que se ilumine más. Ajá, el techo que tenga vidrio. Entonces, no sé, si les gusta la idea, ¿no? A ver, chicos, ahí en los comentarios, ¿les gustaría que pongamos vidrio arriba? Para que esté más iluminado. Para que esté más iluminado o así está bien. Y también me gustaría, ¿sabes? Bueno, aunque eso ya es mucho pedir. Este, tener como pececitos así, mirando pececitos. No sé. Bueno, chicos, ahí en los comentarios, pues, pónganos qué les gustaría ver aquí. Me imagino que acá vamos a tener nuestras habitaciones porque tiene una mejor vista que abajo. Y abajo podemos dejar las cosas. Así las tenemos más al alcance, ¿verdad? Sí, 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 eso es cierto. Y luego ya cuando podamos desbloquear lo que es el tema de decoración para la casa, pues, ya colocamos más cosas. Esto lo vamos a ordenar, ¿no? Ya veremos si abrimos esta parte o cómo hacemos. Porque también necesitamos un lugar para la mesa de encantamiento. Porque sí hay mesa de encantamiento en Mini World. Oh, oh, oh. Este, bueno, no se llama así, pero sí hay. Y de ahí, este, no me acuerdo. Ah, lo de pociones no sé si hay. Eso sí no lo he visto, pero al menos meses de encantamiento sí hay. Bueno. No, genial. Eli, ¿algo que desees decir? Que sigan apoyando la serie. La verdad que me encanta que, pues, que los chicos ahí se lo están apoyando. Así que sigan así apoyándolo. Porque nos divierte mucho grabar Mini World. Sí, chicos. Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo juntos. Y también gracias a sus sugerencias. Muchas gracias, chicos, por ver el video. Denle mucho, 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 mucho. Ay, suscríbete a nuestros canales y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós. Chao, Elio. Chao.